Habiendo abordado los activos en general en videos anteriores, ahora centramos nuestra atención en formas específicas en las que protegemos uno de nuestros activos más preciados, los datos. Saludos, soy Ceo Rodríguez y continuando con este curso de preparación para la certificación del CISPE, en esta ocasión trataremos el tema de seguridad de datos. Un tema, pues, bastante importante, no solamente para la certificación del CISPE, sino también para los quehaceres diarios en nuestras vidas como profesionales de la ciberseguridad. Uno de los hechos que hace que la seguridad de los datos sea tan difícil es que, pues, estos datos pueden fluir y descansar en cualquier parte del mundo, literalmente, hoy en día en el uso de la nube. La seguridad de datos en el contexto del CISPE se refiere a la protección integral de la información sensible para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Implica la implementación de medidas técnicas, organizativas y de gestión para prevenir accesos no autorizados, pérdidas o modificaciones no autorizadas de datos. Esto incluye el diseño de controles de acceso, cifrado, auditoría de sistemas, gestión de incidentes y políticas de seguridad sólidas para salvaguardar la información valiosa de una organización contra amenazas internas y externas. En esta sección trataremos tres puntos importantes, primero, el estado de los datos, segundo, controles de seguridad de datos y tercero, métodos de protección de datos. En cuanto al estado de datos, pues, estos pasan por tres estados principales en su ciclo de vida, los cuales trataremos acá, en reposo o en almacenamiento, en tránsito o en movimiento y en uso o cuando están siendo procesados. La seguridad de datos debe abordar la protección en cada uno de estos estados para evitar accesos no autorizados y garantizar la confidencialidad e integridad de la información. En el segundo punto trataremos el control de seguridad de datos. El control de seguridad de datos implica la implementación de medidas y políticas para salvaguardar la información. Esto incluye controles técnicos, controles físicos, controles administrativos y controles legales y normativos. Por último, en este tema también trataremos métodos de protección de datos, ya que, pues, para proteger estos datos se utilizan diferentes métodos, entre ellos el cifrado, control de acceso, los firewalls o cortafuegos y filtros, auditoría y monitoreo, respaldo y recuperación, segmentación de red, protección contra malware, gestión de parches, educación y concienciación de los usuarios, entre otros. La combinación de datos, la combinación adecuada de estos métodos ayuda a garantizar la seguridad de los datos en todas sus etapas y contextos. Sin lugar a duda, un tema muy importante, imprescindible, como decía antes, no solamente para la certificación del CISPE, sino también para nuestro quehacer diario en el mundo de la ciberseguridad. Así es que este tema un poquito largo lo vamos a dividir en varios videos para hacer un material, pues, que sea fácil de digerir y que pueda, pues, estar preparado para contestar cualquier pregunta que se haga en el examen del CISPE con referencia a este tema. Así es que espero me acompañen en estos interesantes videos que veremos, verdad, pues, a continuación.